La innovación es el motor que impulsa el crecimiento en las sociedades y comunidades. La innovación intercultural es la creación y recreación de nuevos o mejorados productos, servicios, procesos, conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos. Para resolver necesidades, respetando los principios comunitarios, desde la creatividad, la diversidad, colaboración y por supuesto la perspectiva intercultural de género. Para Huracán, la innovación es una función sumamente importante. Parte desde nuestra misión, desde un inicio, lo vimos como algo fundamental para generar la creatividad y que los jóvenes, los estudiantes puedan, en vez de salir de la universidad buscando trabajo en una institución, puede desde su propio planteamiento innovar un nuevo camino que ayude a fortalecer las regiones autónomas. Puede ser una plataforma que aborte la parte financiera, la parte educativa. Bueno, aquí tenemos el perfil profesional, donde ellos se pueden desempeñar. A través del CNU, el MINED, la red de comunicadores, el canal C. Retos globales y retos locales, donde los estudiantes, mediante la conformación de equipo, van a presentar en un periodo de 28 horas una solución novedosa a esos retos. Los centros de innovación abierta trabajan bajo un enfoque multiplataformas, asegurando las conexiones para gestores de innovación y emprendimiento de los ecosistemas territoriales. Desde los centros de innovación abierta se promueven y ofrecen jornadas de innovación y validación de ideas a través de la metodología de innovación abierta, cursos especializados y certificaciones nacionales e internacionales, integraciones de la innovación tecnológica, bolsas de trabajo, acompañamiento y asistencia técnica en los procesos de innovación y emprendimiento, así como el acompañamiento en diseño de prototipos y propuestas de Startup. Te invitamos a ser parte de la comunidad innovadora, emprendedora e intercultural. Huracán, espíritu universitario, espíritu innovador, emprendedor. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina.